Hoy en esta casa algo bueno hice porque el tóxico mire que compró salmón casi nunca lo comemos porque es bien caro mami Así que yo lo voy a preparar de una manera bien rica que a ustedes les va a encantar ahí en casitas Primero yo lavo bien el salmón y le quito las escamas a veces les quito el pellejito pero esta vez lo vamos a estar cocinando en la cacerola A veces lo hago en la e-fryer miren por aquí vamos a cortarlo después que ya lo tengamos bien lavadito No hombre vamos a hacer un platillo de restaurante profesional mamita 5 estrellas Aquí le voy a zampar miren un poquito de paprika un poquito de ajo en polvo poquito de pimienta y después le damos unas sobaditas miren Y le zampamos un poquito de sal después ponemos a calentar la cacerola con un poquito de aceite de aguacate Y empezamos miren no tiene que estar el juego tan caliente si no se les va a quemar miren nada más que chulada de color se miren El tóxico y la niña no son tanto de marisco pero venimos a comer allá al tiempo verdad miren después que le hemos dado vuelta Aquí por los dos lados lo vamos a sacar se cocina por 5 minuticos más o menos En una cacerola aparte vamos a poner bastante ajo el zumo de el agua quiero decir de dos limones Y lo vamos a sofreír verdad con un poquito también de salsa soya si ustedes no tienen salsa soya pueden dejarlo nomás con un poquito de limón Y le pueden poner un poquito de aceite también ustedes así que yo después de eso le deslizo miren y le pongo un poquito de cilantro por encima Y lo tapo unos minuticos más y miren que jugoso queda queda bien rico se cocina súper rápido Y para acompañarlo pues vamos a hacer un rico puré de los que yo hago un puré miren bien fácil y económico Y recuerden ahí en casita que yo no soy cocinero profesional nomás me gusta inventar pero este puré a mí me queda bien perrón Miren en una olla con un poco de agua le vamos a poner las papas bien cortaditas y le vamos a poner un poquito de sal También tengo unos espárragos que los vamos a estar haciendo de una manera bien rica aquí en la air fryer Nomás le ponemos miren los lavamos bien los cortamos y le ponemos un poquito de aerosol verdad de pepper spray Un poquito de sal le vamos a poner el agua de un limoncito para que amarre para que quede bien rico Y también queso parmesan también le vamos a echar un poquito de pimienta y lo revolvemos bien para que se mezcle todo Y lo llevamos a la air fryer por 10 minutos a 370 caballos fuerza mamita Aparte cuando ya esté la papa bien blandita lavamos la cacerola y ponemos mantequilla verdad la ponemos a derretir un poco Y después soltamos todas las papas que ya están bien sacochaditas mami mi amor Mi amor digo yo que ya me va a regañar el tóxico por andar de tulante Miren después vamos con un tenedor lo vamos a triturar bien verdad Si yo no tengo la máquina con la que se hace verdad pero yo aquí con el tenedor yo sin miedo al éxito De ahí le zampamos miren así un poquito de mil verdad de leche de vaca y lo revolvemos revolvemos bien No hombre este puré queda bien rico le zampamos un poquitito de sal un poquito de cilantro Y ahí está el mentado puré de los que yo hago de los que son bien fácil y económicos aquí en casita Quedan bien ricos y a la verdad que a su esposo a sus hijos les va a encantar Y pues el puré es algo que lo pueden acompañar con un filete de carne o sean camarones también Aquí ya sonó la campana de los espárragos y miren nada más que rico platillo el que se va a volar mi esposo Aquí el salmoncito le puse aguacate y un limoncito también No hombre él se la ganó porque vieran este estuvo lavando ropa y se puso a paliar bastante nieve mami Porque vieran aquí tenemos una cantidad de nieve porque está bien frío Y la niña yo le iba a dar un café pero verdad la niña hizo unos juguitos naturales Así que vaya porque dijo que va a prohibir la soda aquí en esta casa Y pues yo le dije si está bien le dije yo la soda quítala pero si me quitas el café Ahí si vamos a tener problemas le dije yo verdad Y allá la mandé a bañar porque ya va a bajar a comer Pero miren que rico queda bien jugoso este salmón